hola que tal mis queridos amigos de la promotora de lucha libre gala nos encontramos en chicago illinois después de la batalla de rey fénix en contra de aeroboy aquí en la despedida de la arena gali si nos puedes contar tus impresiones mi querido si gracias estamos aquí desde gali en la función de despedida hace rato una disculpa que no quise hablar la verdad traía todos los sentimientos a flor de piel la verdad una lucha que iba a ser así no cuerpo a cuerpo hasta que se agotara la resistencia hasta que uno hasta que uno ya no pudiera más esta noche yo fui la verdad estoy triste estoy triste no estoy contento esta noche yo yo quería la gloria y esta noche yo quería yo quería cambiar la historia yo quería llevarme los dos títulos de regreso a casa no se pudo ni modo ni modo la verdad vi todo lo que lo que estuvo en mí pero pero así es la lucha si es la lucha desafortunadamente esta noche no me voy como otras veces hoy sí sí me voy triste pero pero si hay revancha les prometo que que la historia va a ser diferente la lucha libre de revanchas y rey fénix estuvo de acuerdo en dar una revancha para aeroboy esta lucha sería sería aquí en los estados unidos yo creo que a veces es raro yo creo que coincidimos más fénix aquí en eeuu que en méxico pero no me importa yo si él si él se ofreció a darme esa revancha yo puedo buscarlo ya sea en cualquier parte del mundo en triple a aquí en gali la gente de gali hoy hoy estaba conmigo hoy hoy no quiere defraudar a nadie no quiere defraudar a este público al público que me escribió en mis redes a mi familia pero ni modo caí caí pero igual de las derrotas uno sobre más fuerte y eso es lo que quiero muchas gracias mi querido aeroboy son las palabras de aeroboy tras perder el campeonato gali aquí en chicago illinois gracias y nos vemos para la próxima muchas gracias gente gente de méxico gente eeuu gente de todo el mundo gente que que me ha seguido desde un inicio que ha visto este crecimiento aquí estamos y aquí seguimos representando el héroe clandestino del pueblo para el pueblo de tulancingo para el mundo